En México tenemos muchas cosas que nos caracterizan, como la comida, los trajes típicos, las tradiciones únicas. Pero ahora, unos hermanos muy emprendedores han creado el primer auto diseñado y fabricado en nuestro país, el Mastreta. Nosotros no fabricábamos los productos que les diseñábamos a los clientes, pero teníamos un taller bastante equipado y con gente muy capacitada. Entonces vimos, bueno, en ese taller podemos desarrollar el auto, y el auto sí es nuestro producto. Entonces hicimos el desarrollo del auto a partir del año 2006, y el proceso ha continuado. El primer lanzamiento fue en 2010, y fue muy bien recibido por los consumidores nacionales y extranjeros. Pero tuvo un encuentro polémico con un programa británico especializado en autos. Llamaron al Mastreta, el Tortilla. Tomando como argumento el que existía un auto mexicano, se mencionaron el auto, pero casi ni siquiera lo nombraron ni por su nombre. Y de ahí hicieron una serie de bromas sobre México. Entonces, realmente casi no los criticaron, porque a nosotros no los criticaron, porque a nosotros no lo vieron. Posteriormente, el equipo de este prestigioso programa vino a conocer el auto, probando su motor de 250 caballos turbo, que permite pasar de una velocidad de 0 a 60 millas por hora en 4.9 segundos. Este carrazo de tortilla no tiene nada. Fue muy objetivo, fue muy profesional, hicieron críticas objetivas y también elogiaron lo elogiable, en fin. Nos sentimos muy satisfechos de que ellos hicieron un trabajo muy profesional y bastante serio. La familia Mastreta sin duda es ejemplo de emprendedores e innovadores, pues gracias a su creación, hay otros fabricantes que han seguido sus pasos. Yo pienso que para que México salga adelante en largo plazo, tiene que ser un país mucho más desarrollador de cosas. Debemos dejar de pensar en que los desarrollos se hacen en otro lado, no los cuestionamos mucho por qué. Simplemente así es, muy motivacional crear cosas. Es algo que nos estamos perdiendo muchas veces en México por decir que no podemos, y sí podemos. En la creación del Mastreta participan muchos mexicanos y mexicanas, la mano de obra más valiosa según algunos expertos. Y que además sienten un orgullo incomparable cuando saben que su trabajo llega a muchas partes del mundo. Más que nada, pues el poder participar en este grande proyecto, nos damos cuenta que está a nivel del mundo. Ahorita ya en las mejores marcas estamos compitiendo con ellos. Los colores, el diseño y su desempeño en pista lo hacen un automóvil muy atractivo, sobre todo para los caballeros, que con un poco más de 60 mil dólares pueden adquirir este deportivo concedido en nuestro país. Sin embargo, el desarrollo, el diseño, la concepción de los productos que se fabrican en México, casi todo es desarrollado afuera. Entonces la diferencia importante aquí es que no, el producto está conceptuado, diseñado, herramientado y fabricado, sobre todo diseñado en nuestro país, eso es una diferencia importante. Yo no sé mucho de motores, pero este coche está muy bonito y es mexicano, así que yo ya me voy. ¿Qué creyeron? ¿Que ya me llevaba mi mastreta? Me encantaría, pero primero voy a ponerme a ahorrar, porque este auto hecho orgullosamente en México está de 10. Gracias. Buenos días. Saludos a todos.